Que hay baile de la arrolladora, no hay pedo, nos vamos en bicicletita Baratita, baratita La humera hora del juego, empató León 1-1 Y vamos a ver qué pedo Una de mis aventuras más, hoy toca la arrolladora en el palenque de la Feria de León No mames, no mames Amigos, ay perdón que ande sude y sude, pero el día de hoy aquí en Lugunajuato Para ser precisos en el palenque de la Feria, se presenta la arrolladora bandera en el limón Y lo que les voy a mostrar es un poquito de lo que se vive detrás de cámaras o el previo Que se tiene que hacer, por ejemplo, miren, chéquenle Allá está el redondel, ahorita es temprano, todavía son digamos las 7 de la noche Y ahorita lo que andamos haciendo, andamos poniendo la imagen de la estación La BC Grupera 90.3 Sonidazo, ahí están las bocinas Y pues tenemos que poner estas lonitas Ahí en esos soportes, en esas protecciones Y es cansadito, es pesadito Y aparte pues la caminada y la corrida Y pues aparte que nos aventamos una pedaleada Andamos aprovechando el nuevo programa de bicicletas que pusieron aquí en la ciudad Y pues vamos a pasarla chido, al ratito les muestro más De cómo se va llenando y cómo se va poniendo espectacular esta noche Hoy aquí la arrolladora, el León Bueno, otra cosa de las que pasan y que no se ven Es toda la producción que hay previo en esa realización de eventos Por ejemplo Ahí en la tienda de recuerdos oficial Acá está, ¿a dónde está? ¿dónde está? Acá está Que la cerveza, que la botana, que la comida Que llévele, llévele, que qué se le antoja, que qué coma, que qué compra Pues así es más o menos cómo se organiza estos eventos Por allá les digo, están los baños, la comida, todo bien padre Y les digo, esto es tempranito Hay que colocar las imágenes también De la estación y es trabajo pesadito, no crean Aquí sí me aviento como un... no es que será Como dos kilos, sí le bajo, eh Y aparte que subo y bajo las escaleras Ya me lo sé, Palenque ya están sus secretos Bueno, pues ya me ganó la noche Ya está todo listo, ahí está la camioneta Ahí está la carpa, la gente está llegando Espero y no me bajen el video por derechos de autor de la canción Acá están las taquillas La gente se está aplicando Noche arrolladora Buenas noches de Palenque de León, Guanajuato Y pues, esperemos que se ponga chido Que yo digo que sí Y hoy voy a pasármelo bien Disponiendo mi canción No quito la de esta porque no está patrocinando Pero ojalá que esta aventura que les va a llevar Otra aventura más Sea de su agrado Otra de las cosas que también hay en estos eventos Y la verdad sí aprecia mucho Su trabajo y su apoyo Son los medios Y pues ahorita ya están todos listos para entrar Aquí está mi amigo Cris de Pro Audio TV Bien puestos, bien pilas Están todos bien chidos Allá también hay periódicos locales Mi amiga Dianita hoy su cumpleaños La verdad, sin el trabajo de los medios Esto no podría hacer posible la difusión De todo lo que pasa detrás de cámaras De un evento como tal El lugar está majestuoso, espectacular Les digo, están los amigos de medios Están amigos también de la misma De noticias Del grupo Audiorama Esta es la empresa que Que pertenezco yo La verdad está muy chido Ahorita ya vamos a entrar Vamos a ver Si se puede entrar con los amigos de Arroyadora Y pues ahorita les doy unas imágenes Ahí en esto Si mamá Ahorita los dejo ¿Cómo se sienten de estar en León? ¿Cómo van a hacer vibrar hoy a la gente? ¿Van a dejarlo todo por el todo? Acá en el palito Pues como lo dijo René La verdad queremos mucho a toda la gente Del Banillo Sabemos que esta noche va a haber gente De todas partes Porque ahorita en estos momentos No hemos hecho eventos En muchos lugares que antes hacíamos Por lo que sea No vamos a entrar en detalles Pero bueno Esta noche la vamos a pasar increíble Y sé que la gente de todos los lugares Que viene a estar esta noche con nosotros La van a pasar increíble Al igual que nosotros ¿Esta noche tiene tentado Hacer un homenaje a José José? No, fíjate que no No, no se nos ha puesto eso Hacer homenajes En ningún momento Como un artista Respetamos mucho Obviamente Lo agradecimiento Y lo lamentamos mucho José José Para mí Es mi cantante favorito Yo te lo digo Honestamente Es mi cantante favorito Y siempre lo he dicho Y pues suele mucho Verdad la pérdida Pero pues Este No hacemos homenajes Así Respetamos Su memoria Así como ya el Sebastián Cuando hay que ver en su momento Y todos los artistas Que han dejado creados Nos quedamos con eso Con las cosas buenas Y con su música Que es lo más especial Hace poco Hicieron colaboración Con el estilo papá Otro artista Que tengan en medio Para dedicar alguna canción Ahora me quiere maluma Pues miren Ya está todo listo La gente preparada Todo bien perrón Ya se viene la arrolladora Ahorita estamos denunciando Que el próximo 7 de diciembre Se presentan Los tigres Tigres del norte Sí señor Pero hoy toca Arrolladora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A lo mejor no es un mundo con vera! ¡A lo mejor no, nunca me hiciste! ¡A lo mejor no es un trabajo perfecto para todos los que es! ¡No te lo utiliza! 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 ¡Gracias! 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 Hombre responsable Nada No sé qué No es para toda la familia Ando con mi papi Pero Ahorita Ya Les digo ¡Adiós! Nos vemos En la próxima ¡ Palmrew! ¡Gracias!